Hola amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido Hoy vamos a hacer algo que me habéis pedido pero muchísimo porque os tengo súper abandonados y es el tema de los retratos Para hacer este retrato, este boceto he utilizado las normas que habéis visto en mis tutoriales sobre cómo hacer retratos que están aquí arriba en este enlace por si los queréis ver y veis cómo se llega a este punto Lo primero que cojo es una hoja para poder apoyarme y no manchar todo el papel con el dorso de mi mano que al pasarlo por un lado y por otro se puede emborronar el dibujo Una vez que ya tengo hecho el boceto pues voy a quitar un poco las líneas de guía y así os explico cómo se hace lo de los rizos Es muy sencillo Básicamente es como hacer cintas cintas en 3D Entonces por ejemplo empezamos por un lado así como estoy haciendo aquí y entonces es como si se girara y ya tenemos una cinta que va para un lado y va para el otro Repito el proceso por si acaso alguien no lo ha visto Voy por un lado hago un poquito de la cinta como una S y aquí cambia de dirección así que va para el otro lado Plum, 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 plum Básicamente hacer rizos o pelo rizado dependiendo del pelo de rizado que sea consiste en esto en hacer cintas de mayor o menor grosor así y darles una forma de 3D y luego para que sean realistas utilizar el sombreado del lápiz así como el difuminado y diferentes técnicas que vamos a ir viendo hoy bueno pues yo voy haciendo aquí un poquito lo que es el esbozo de por donde van a ir los rizos y luego lo aclararé un poco porque esto lo estoy haciendo como mucho más marcado para que lo veáis bien en cámara normalmente yo esto lo hago casi que pues con líneas casi ni se ven bueno el sombreado fijaos que fácil es principio y final del mechón oscuro y la parte en medio clara a ver esto generalizando o sea hay pelos y hay determinadas situaciones lumínicas que cambian esto pero para empezar como técnica básica principio y fin del bucle o del rizo oscuro y la parte en medio más clara de este modo de este modo le damos un poco de grosor vale vale y esto vale bueno ahora me vais a ver como lo sigo haciendo porque esto ya es un proceso bastante repetitivo simplemente se veis con líneas paralelas eso sí nada de emborronar ni cruzar líneas por una vez para otro ni nada por el estilo no no las líneas tienen que ser paralelas porque recordad que el cabello va en líneas paralelas vamos en caso de que esté peinado si no está peinado pues lógicamente pues no bueno a lo que vamos me habéis pedido este tutorial el otro día una seguidora que me dio una buena idea ya que también tengo muchas peticiones porque como sabéis este canal en su día era una de las cosas con las que empezó a subir fue por los cursos de retratos y tutoriales de retratos y bueno pues es verdad os tenía los que os habéis suscrito en aquella época porque queréis aprender a dibujar retratos os tenía realmente muy abandonados y eso no podía seguir siendo así así que hoy hago este pequeño primer tutorial para empezar con el tema ¿de acuerdo? bueno seguimos por aquí y esto ya simplemente es ir dando sombras por cierto una cosa que estoy haciendo que no sé si os dais cuenta es que cojo el lápiz no desde la punta sino desde el medio o desde lejos ¿para qué? para que mis trazos sean mucho más sueltos ¿por qué tienen que ser sueltos los trazos? porque el cabello en sí mismo no es una cosa que esté completamente matemáticamente bien puesto de hecho tiene que estar un pelín para que un dibujo sea natural un pelín desenmarañado no tiene que estar perfectamente hecho vamos a ver a ver una cosa es que esté mal hecho y otra cosa es que esté un poco despeinado ¿vale? bueno hay bucles como podéis comprender que son más grandes y otros que son más pequeños por tanto cuando hagamos el dibujo primero simplemente es aumentar o disminuir normalmente en la parte alta de la cabeza suele suceder según el peinado claro que los bucles son más alargados y en la parte baja suelen estar más apretados debido a que pues por el peinado que se suele hacer ¿no? veis que esto es simplemente conseguir ah y por cierto ya que estamos aquí puestos esto es veis que el lápiz pierde la mina rápidamente ¿no? y esto es un sacapuntas mecánico de los cuales se hay miles en el mercado o cualquier sacapuntas os vale y diréis ¿y por qué me enseña esto? ¿os habéis dado cuenta cuánto he tardado en sacar punta al lápiz? bueno está un pelín acelerada la imagen un pelín pero en realidad se ha tardado aproximadamente 5 segundos en sacar el mina al lápiz ¿por qué os digo esto? porque muchas veces me preguntáis oye ¿cómo se saca mina un lápiz? digo pues la manera más rápida que te encuentres esa es la mejor porque mirad hay maneras fantásticas pues con cúter o navaja en las cuales sacamos la mina pues dos centímetros de mina ahí que se vea fantástico eso está muy bien muy bien por ejemplo para trabajar con lápices de carbón las veces con té por ejemplo eso es fantástico pero los lápices de y de grafito prácticamente no tienen ninguna utilidad hacer eso simple y llanamente no mejoráis nada al trazo ya hemos visto varios vídeos de tips de cómo se saca de cómo se hacen trazos con lápices de grafito así que no voy a entrar en eso ahora pero sí deciros que por ejemplo si os vais a dedicar profesionalmente al tema del dibujo lo que no podéis hacer es que si tenéis cuatro encargos de arreglar retratos como me suele suceder a mí que tengáis que entregar cuatro retratos y os pongáis a estar media hora cada vez que tenéis que sacar mina el lápiz solo para tallar un lápiz que sí que es muy bonito es muy retro queda genial así mira cómo se ha comido el lápiz con un cúter queda genial pero a la hora de ganarte la vida ya os digo yo que eso es la cosa menos práctica del planeta no conozco no conozco ningún profesional que se dedique al retrato y que se le ponga a sacar la mina ahí con un cúter ahí media hora cada vez que tiene que sacar que son como 18.000 veces a lo largo de un retrato vale dicho esto respeto y me encanta que la gente saque su mina el lápiz con un cúter que es muy retro muy bonito se hacía mucho en la edad media pero gracias a Dios tampoco seguimos lavando la ropa en el río salvo excepciones y la lavamos con lavadora la verdad pues el del lápiz se saca mina con sacapuntas esa es mi opinión y al que no le guste pues que opine si quiere bueno lo que vamos ya he dicho esta parrafada que os he soltado veis como voy avanzando con los bucles y básicamente es siempre 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 el mismo mecanismo una cinta muchas veces se sobreponen unos a otras porque claro los riesgos no están alineados así salvo un peinado de peluquería pues suelen estar un pelín enmarañados así que algunos entran dentro de otros otros salen así veis muy fácil ahora que ya tenemos este paso el siguiente sería con un pincel muy suave y adaptado al tamaño del retrato que estamos haciendo veis este caso es pequeñito con la punta redondeada es un filbert o lengua de gato y muy muy suave voy difuminando mechón a mechón de acuerdo y ahora es el tercer paso es el lápiz duro lo que hemos dicho muchas veces este es un 2H y repaso y doy textura por ejemplo si hago líneas sueltas en las partes claras del mechón salen líneas que imitan al cabello que hasta hay cabellos si repaso en la parte que está muy sombreada lo que hago es que refuerzo esas sombras si repaso en los bordes de los mechones lo que hago es que los defino más y se ven mucho más claramente al observador y no quedan emborronados cosa que por cierto sucede mucho en cuanto que los difuminamos ya sea con pincel o con lo que sea no se no conviene difuminar el cabello nunca ni con difumino ni con pañuelo de papel ni con nada se puede hacer se puede hacer yo lo hago a veces pero es preferible con un pincel da mejor resultado y siempre siguiendo las líneas o contornos del peinado que estamos haciendo de acuerdo vale como veis simplemente es esto por cierto como me lo vais a preguntar que lápices he utilizado en este caso solo he utilizado dos lápices un B que es con el que hago todas las sombras y todo lo oscuro siempre no HB B que es un pelín más blando que el HB un pelín y el lápiz 2H para la textura vale bueno pues ahora mismo es el B el que estoy utilizando no he utilizado más lápices no los necesito podría hacer esto todo con un solo lápiz pero quedaría muy soso esa es la desventaja que tenemos cuando no tenemos acceso a comprarnos lápices de varias durezas que los dibujos quedan un pelín más sosos aunque sin embargo si se pueden hacer mirad esto es un truco para poder sobreponer los rizos lo que hago es que hago los dibujos como he hecho aquí y hago las zetas o s o como lo queréis llamar y luego ya voy borrando las partes en las que se pasa uno sobre otro y lo borro con el borrador pero bueno lo más importante y más con diferencia a la hora de hacer este cabello es el sombreado ¿veis? y que los rizos sean continuos que tú puedas seguir un rizo durante un determinado tiempo no hace falta que el rizo salga desde la raíz de la cabeza hasta abajo y que lo puedas seguir pelo a pelo pero sí que un poco de vez en cuando puedas seguir un poquito pues esto ha ido por aquí esto ha ido por allá ¿verdad? que se vean por lo menos dos ondas dos ondas de ese rizo que las puedas seguir con la vista eso es importante porque le da más realismo a vuestro retrato ¿vale? ya simplemente pues es lo mismo entonces resumiendo tres pasos primer paso con el lápiz blando hacemos el dibujo del rizo le damos sombra ¿vale? segundo paso con pincel lo difuminamos un pelín tercer paso con lápiz duro le damos textura y remarcamos los bordes etcétera y por último último o cuarto paso sería con la goma de borrar si alguna cosa se nos ha quedado demasiado oscura o demasiado emborronada al difuminar pues la recuperamos así ¿veis? simplemente paz ¿que luego con la goma de borrar nos hemos pasado borrando? con el lápiz duro remarcamos lo que hayamos hecho demasiado ¿de acuerdo? nada más no con el otro y bueno serían básicamente los pasos es un proceso laborioso dibujar cabello a mí sin embargo por ejemplo fijaros lo que os digo sí que reconozco que dibujar cabello y sobre todo rizado tiene su trabajo pero a mí me relaja un mogollón me relaja un montón el estar siguiendo los bucles las sombras en olvidarme un lado para otro es un proceso súper relajante y que me gusta pues mucho y bueno vamos a ver sigamos yo me estoy enrollando de una manera que es una pasada mira ¿veis? por cierto lógicamente lógicamente como os digo muchas veces lo claro siempre sale hacia afuera y lo oscuro hacia adentro así que si hay huecos de cabello que tienen que estar más metidos dentro de la cabeza es conveniente que los pongáis más oscuros porque si no va a parecer que es un volto hacia afuera o va a quedar raro ¿vale? esto no es una norma de oro pero sí que es recomendable que todo lo que esté así como dentro del cabello dentro del hueco que esté oscuro ¿vale? eso es importantísimo bueno para los que siguen nuevos en el canal que no me habéis visto nunca digáis este tío soy José Manuel Gallego esto es Artesivo y Divertido y sabéis que subo vídeos los lunes y viernes ¿vale? así siempre que puedo hay veces que no puedo y de hecho el 90% de las veces no consigo subir los vídeos con una cierta periodicidad pero por si os gustan estos vídeos si queréis estar informados os recomiendo y os aconsejo y os agradezco que os suscribáis para así saber cuando subo nuevos vídeos y leéis a la campanita esa que ponen y yo no sé para que la ponen tenía que ser data de suscribir y acabo pero bueno los señores de YouTube y señoras de YouTube son súper listos y lo habrán puesto por algo digo yo bueno el caso está que ahora veis que como ya me conocéis soy incapaz de hacer una cosa así como por ejemplo el cabello y no dibujar correctamente o por lo menos un pelín el resto del retrato y diréis ¿y este retrato de quién es? pues es una foto es una foto de internet que yo he cambiado a mi gusto es decir cojo una referencia y la cambio como me parece mejor a mí como artista ¿vale? ¿por qué os digo esto? porque una cosa fundamental a la hora de practicar retratos y mejorar vuestros retratos es practicar y no siempre vais a conseguir que tengáis personas que se pongan a posar delante de vosotros 300 horas para que practiquéis ¿verdad que no? coged todas las fotos que podéis de internet y practicad dibujad, dibujad y después de eso seguid dibujando veréis como poco a poco vuestros retratos mejoran porque es la el secreto más grande a la hora de dibujar retratos es sobre todo la práctica una vez que sepáis las cuatro técnicas como lo que os acabo de contar ya las tenéis que poner en práctica porque si no por mucho que sepáis los trucos si vuestra mano no está acostumbrada a utilizarlos no vais a conseguir nada ¿de acuerdo? por cierto cuando deis sombras a niños o a chicas como sea en este caso es conveniente que las sombras sean muy suaves muy muy suaves y poco marcadas y las líneas por ejemplo de los ojos tal igual que no esté super marcado ¿por qué? porque incitan a pensar que es de más edad de la que tiene ¿de acuerdo? cuanto más marcadas están las sombras más edad parece que tiene por tanto es importante que si la chica es joven o sus caras de niños es importante que difuminemos bien con mucho cuidado sin pasarnos con las líneas ya que las sombras secundarias dan realidad ¿veis? por ejemplo esto que decían ahora mismo con un pincel súper suave y con mucho cuidado porque yo os lo he dicho muchas veces el modo más rápido de cargarte un dibujo es difuminar demasiado y sin pensar así que mucho cuidado id pensando poquito a poco lo que hacéis y así vuestros difuminados irán quedando mejor y mejor otra cosa importante es que la cara por ejemplo no se vea el contorno hecho con una línea sino que la marquemos con las sombras en este caso por ejemplo del pelo etcétera de manera que veamos que sí que hay una cara ahí pero no hemos puesto ahí una línea por ejemplo el dibujo de anime o de animación de lo que sea pues la línea tiene una importancia fundamental y de hecho es un arte en sí mismo pero en dibujo realista no tenemos que evitar que se vean las líneas en la mayor medida de lo posible cuanto más los evitemos y cuanto más se disimulen mejor quedará nuestro dibujo vale uff estoy contando ahí una cantidad de cosas bueno veis que simplemente pues no estoy poniendo mucha atención a este reto ya que simplemente era para enseñaros el cabello y lo he acelerado un pelín no quería tampoco que se hiciera muy largo para que no digas oh macho es que te has metido aquí un pedazo de vídeo que me has empezado dibujando pelo y te has puesto a hacer aquí un este bueno esto es importante veis que con el pincel extiendo el grafito que hay por todos los lados para que para lograr lo que son las sombras secundarias muchas veces nos centramos tanto en las líneas en los rasgos en donde va un ojo en donde va el otro que al final nos olvidamos de que las sombras secundarias son los rasgos que dan carácter a la persona y que hacen que veamos exactamente eso se consigue a base de difuminados muy suaves cuando son chicas y con goma de borrar para recuperar siempre que nos pasemos luces y si vemos que un trazo nos ha quedado muy marcado simplemente unos toquecitos de goma de borrar que al que no lo sepa esto es una goma de borrar moldeable que es algo así como una especie de masa que se amasa y que está pegajosa y que se va llevando el grafito y que sirve para borrar y que se compran tiendas de papelerías manualidades de internet etc 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 vale hay muchas marcas y todas son bastante buenas así que nada se compra y cuando te llega a casa o cuando la compras en la tienda se amasa un ratito ya está pegajoso y sirve para borrar más sencillo imposible lo digo en casi todos mis tutoriales de Dápiz porque siempre la suelo sacar pero por si acaso alguien lo ha visto pues ya lo remarco y ya está las cejas cuidado no os paséis ni las dejéis muy poco pobladas ni nada marcadas las cejas dan personalidad a un retrato vale pues esto ya con algunos retragitos más por aquí y tal por cierto que os parece queréis que suba más vídeos de retratos o lo dejo de momento porque claro me hacía muchísimo que no se acaba un vídeo de retratos y la verdad es que estaba un poquito reticente digo no sé si ahora mismo ahora mismo les va a parecer un poco denso esto pero bueno había que hacerlo tenía que hacerse bueno ya me he envuelto a enrollar que estos son los últimos toques que me que a ver un poquito que se me para esta que espero que perdonéis que he tenido que acelerar la parte del retrato y nada cuando queráis más vídeos de temas realistas no tenéis más que decírmelo por cierto cuál es el otro ah sí y estoy preparando otro tutorial de perspectiva que probablemente salga este viernes que creo que os va a sorprender un pelín porque es un poco distinto a los anteriores así que os espero ver este viernes ya sabéis que a las 6 de la tarde hora de España es cuando subo los vídeos ¿vale? así que no hay tampoco mucho mucha forma de perdernos y no vernos ¿vale? y ya está bueno pues ya quitamos la hoja así un poquito para que veamos qué tal ¿os gusta? venga hasta el próximo tutorial y nada suscribiros no se os olvide venga chao hasta luego hasta luego chau chau chau